¡Aquí está! 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 ¡Señores y señores! ¡Oficialmente! ¡Ya estamos celebrando los tabismos del carnaval! ¡Y el grito del carnaval! ¡Eh! ¡Eche con los mejores humoristas de la bolita del mundo! ¡Ya! ¡Que está con nosotros! ¡Con amoritos! ¡A carcajadas nuevamente! ¿Pero qué tal si comenzamos entonces? ¡Con échenos ese chiste pollito! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! yo nunca suelto mi rolo que se mueva lo quiero que no sé con la con la pistola haciéndole así para se le cae la máscara y todo el que me vea lo quiero que me viste cajero papá pero me viste vaquero papá me viste tú la de la samba la garota papá tú tú demorado hasta que de repente se le acerca un tipo dice yo siempre tenía si yo casi no veo nada yo no veo absolutamente nada pero que si la vio clarita fue mi suegra que es esta vieja que está aquí al lado dios mío algo que parece 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 un peluche taxi pero no importa una muñequita resulta que este es un tipo que llega así un poco prendido en la mañana y la mujer mira hazme el favor chico vas hijo de ese bochiche pues qué pasó yo me porté bien no me acuerdo de nada claro que no te acuerdas que hice mi amor tuvimos anoche precisamente en la fiesta de tu jefe como es posible que tú y has hecho ese numerito montado en la mesa y que hay que viva el carnaval que viva el carnaval y te despidieron no me digas eso vale me fregaron tranquilo me fregaron a mí por eso que tienes trabajo mañana quédate por ahí no me importa vamos a ver pero es volver a volver a volver a volver un incendio no y salimos todo el pelotón y llegamos al incendio y toda la cosa y de repente todos los bomberos empezaron mire dónde está la titi dónde está la titi y el y el soldado gonzález la titi gonzález la titi gonzález nos empezaron a buscar por todos lados y de repente abrieron la ambulancia y estábamos gonzález y yo abrazado bueno pero qué es eso ya va un momento lo que pasa es que gonzález se desmayó y yo le estaba dando primeros auxilios pero abrazado abrazado si la si los primeros auxilios de respiración boca a boca bueno así empezamos ay dios mío oye que bomberos tan raro no bueno cuando yo llegué el disfraz estaba por ahí no como no como repetido sino me dijeron que algo de la montaña no puede ser el vaquero perdido vamos a ver vamos vaquerito vamos vaquerito buenos días mi gente allá escuchando su casa estaba yo chamaco así llamo a mi papá y le digo papá a que no adivina dónde estoy por teléfono lo llamo a que no adivina dónde estoy lo que dice no tengo tiempo estoy aquí arriendo las vacas no te puedo atender llámame ahora no es que no puedo nada más tengo derecho una sola llamada pollo yo no sé si este personaje que vamos a llamar a continuación se estapó de la cárcel o de la película madagascar yo no sé qué martín No había más disfraz sino este, mira. Qué bello. Gracias. Este es un borracho que llega a su casa. Mira, contándole problemas a la mujer. ¿Dónde está mi comida? ¿Mi ropa? Vamos, rápido. Mira, a mí no me esté gritando yo. Que me busque la comida y la ropa. Además, ya sé que me montaste cacho con el portugués de la esquina. Usted se calla, porque gracias a ese portugués usted tiene comida, casa, carro. Y si me sigue gritando así, me voy con el portugués. Te va, te va. Nos vamos con el tío. Ay, Dios mío. Pero bueno, también hoy nos visitan unas chicas preciosas del calendario de líder. Así que una de ellas se llama Ailín. Va a este chiste. Sí. Que lo es. Arriba, Ailín. Es tu compañera. Que lo es. Mira, esta sí es mi compañera. Esa sí. Claro que sí. Vamos, Ailín. Vamos, púllalo. Bueno, espero no reírme sola. Ok. Listo, listo, listo. En un estadio de fútbol, un señor le pregunta a otro, disculpe, ¿Ese asiento está vacío? Y él le dice, sí, era de mi esposa, pero falleció. Ay, cuánto lo siento. Voy, ay, cuánto lo siento. ¿Y no tiene ningún amigo que lo acompañe? No, esos traidores se fueron al tierro. Ay, Dios. ¿Ese era más gallanero? No. ¿Ese era más gallanero? Vamos a ver. Uno que ojalá que no se lleve el disfraz para su casa porque él es así. Arturo. Bravo. Rodríguez. El rey, el rey Arturo, el rey Arturo. El rey Arturo, ¿verdad? Estaban hablando las pandillas de los muebles, estaban los muebles presos, ¿no? Hablando de sus aventuras como pandillas. Entonces viene la silla y habla, no, nosotros nos, llegó la policía y nos cortó las patas. Oye, por eso que están aquí, sí. Entonces después viene la lámpara, no, nosotros estábamos, estábamos cometiendo una fechoría y llegó la policía y nos cortó las luces. Concha, se vale, impresionante. Entonces estaban las mesas y dicen, ¿y ustedes, mesas? Bueno, nosotros estábamos también tirándonos una chamba por ahí y llegó la policía y nos desmanteló. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Seguimos con esta mesecita que es la camita de carnaval y seguimos con nosotros y ahora con un señor que vino vestido de quién. Este, no sé, creo que es mago. Yo no sé, pero ese... ¡Idea! ¡Roy Díaz! ¡Vamos, Roy! ¡Vamos, Roy! ¡Vamos, Roy! Eso, yo creo que la clave para hoy era Fidelio. Yo creo que ese sí es Osmel. Este es el vaquero más miedoso, el vaquero que más temió. ¡Deja! ¡Deja! Bueno, mira. Mira lo que tengo por ahí, tengo dos en uno rapidito. El primero de esta mañana fuimos a desayunar a un perrero que está ahí en la castellana, perro caliente. Nos dice, el perro calentero, le llegan a los clientes, uno le dice, mira uno ahí con carne mechada, porque lo vendieron con carne mechada. El otro, mira, dame uno ahí con todo, chévere. Y vino uno y dice, mira, dame uno ahí tipo Vaticano. ¿Y cómo es ese? Ese es sin papa. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo empujaron. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buen aplauso para Roy! Bueno, hay un personaje que nos visita hoy que yo no sé... ¿Cómo se llama él? Él hace... Él... Elvis Cocho. ¡Refley! No, será Elvis Cocho. ¡Ay! ¡Se te salió la franera! ¡Se te confió! ¡Se te salió! ¡Le queda grande! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Es Elvis Tachismo! Lo que pasa es que... Bueno, tú sabes... Tú sabes que ha pasado el tiempo, se me cayó hasta el copeta y todo. Mira, estaban unas locas así de mi época, ¿no? Tú sabes... Le invitaron a una fiesta de infrancia y la loca... ¡Ay, de qué me disfranzo! ¡Ay, de qué me disfranzo! Se acordó que en la peluquería tiene un poco de talco. Agarró, se bañó todita de talco y llegó a la fiesta. Y le dice... Mira, tú ves que estás disfrazada de muela. De muela, sí, mírame la caries. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a hablar, vamos a llamarla. ¡Soy una rupera! ¿No? ¡Rupera! ¡Ya va, ya va! ¡Una garota que está aquí, que tiene coquita! ¡Garota! ¡Garota! ¡Nina Rupera! ¡Nina Gustava! ¡Buenos días! Bueno, esta es la profesora que le pregunta a Pepito. Este... O a los niños, pues, le dice... A ver, niños, ¿en cuántas partes se divide la cabeza? ¡Ay! Y todos, ¿y qué? ¡Ay, profesora! ¡Yo, yo, yo! Sale Pepito. Eh... En cuatro. No, 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 niño, no, no. Y viene Jaimito y le dice... Depende, profe. ¿Depende de qué? Depende del mazotazo que le van a dar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí! ¡La rumbera, pollo! ¡Bravo, bravo! ¡No, no, no! Espérate un momentico. ¡Bravo! Hay un... Llegué a una fiesta, ¿no? Y vengo yo así, todo vestido de rumbero en una fiesta. ¡Poneme la música, malayo! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Música! ¡Eh, eh, 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 eh! Y había dos muchachas que estaban sentadas en la barra, pero estaba... Una estaba explotadísima y la otra era medio feita, pero yo le llegué. ¿Con esa pinta? Así. ¿Eso es mamita? Y la muchacha, ¿qué? Hola. ¿Y después dónde salió? Y yo... ¿Bailamos? No. Y eso... Esa es mi amiga y tampoco baila. ¡Ay, qué fue! ¡Me imagino! ¡Ay, Dios mío! Primera veo que veo una pelota así bailando, así está raro, ¿no? ¡Ahora sí! ¡La rumbera! ¡Ajá! ¿Cuál viene? ¡La rumbera! ¡Mirla de María! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Vamos, Mirla! ¡Ay, cuidado con las rayas que dejo en el camino! Bueno, estos son dos locos, ¿no? Que están saliendo del manicomio. Y entonces llega uno y dice... ¡Libre! 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 Y llega el otro y se le monta en la espalda y dice... ¡Ay, por favor! ¡Hasta el terminal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a llamar un... ¡Ah! ¡Otra vez el bombero! ¡El bombero con... ¡Ey! 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 Un bombero con pinta y guachimán. ¡Fastilioso! ¡Mira! ¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes que era una fiesta de todas las frutas, todas las legumbres, todos los vegetales? Estaban rumbeando así en la fiesta y... ¡Ay! ¡Bailando! ¡Y bailaba la piña! ¡Y bailaba la pastilla! ¡Bailaba el cambur! Y de repente se apagó la música de golpe. ¡Pum! Y se abrió una puerta. ¡Pum! Y entró la cebolla. ¡Ja! Llegó por quien lloraban. ¡Ja! 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 ¿Te parecen los hilos de Arturo? Es correcto. Vamos a llamar a una chica también, una chica líder, una chica del calendario líder que viene a echar chiste aquí, que se llama Ana María. ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¿Quién es para escoger, pollito? ¡Ah! Me queda grande. Ok, y este chiste me acaban de echar rapidito aquí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Nosotros somos... Nosotros somos así siempre en la mañana. ¡Sí! ¡Rapidito! Ok, este, llega una chica, una chica bellísima al banco y le dice al cajero para cobrar este cheque, por favor. El cajero le dice, se identifica señorita, porque se lo dio sin cédula. Un momentico, empieza a buscar la cartera, saca el monedero, saca todo, saca un espejo y dice, sí, soy yo. ¡Bravo! ¿Cómo va a llamar una continuación que del calabozo se fue al lejano oeste? ¡Mariela Selly! ¡Hola! Bueno, viene un indio a donde está la jefe de la tribu que era yo y viene el indio y me dice, jefa, yo llamarme vientos huracanados congelados y querer cambiarme nombre. ¡Ay, entonces, ¿por qué te quieres cambiar el nombre? ¡Está bonito! ¿Cómo te quieres llamar ahora? Yo querer llamarme aire acondicionado. ¡Ay, buenísimo! Por supuesto, ahora se nos unen estos preciosos niños. ¡Aplausos para ellos! ¡Bravo! ¡Aplausos para Fabián, Amelín, Sebastián, Andrés y Antonella! ¡Bravo! Vamos a ver, ahora tiene que ser, es difícil, es difícil, porque viene el chiste compartido, grande y pequeñito. Vamos a ver, ¿quién viene por aquí? Compartido, todos son con, si son compartido, todos son con Titi. ¡No, no, no, no! ¡Viene el señor Titi! ¡Titi y Sebastián! ¡No, Titi, vos cambios de última hora! ¡Ah, ok, entonces! ¡Vete, Fabián! ¡Ah, Fabián! ¡Qué bello ese rockero! Por aquí, señor Fabián. Mira, hijo, tus estudios me están saliendo muy caros. Casi, yo casi nunca estudio. ¡Ay, señor, tan bello! ¡Qué bello! Vamos a ver, vamos a ver, seguimos, Juan Luis Ramón. Maestro, usted va a estar el chiste con quién? Con Antonella. Con Antonella. Con mi ahijada. ¡Ale, Antonella! ¡Qué bella, Antonella! ¡Dale, dale, mira! Mira, Antonella, nos vamos a meter en ese autobús. Para no pagar pasaje, tú vas a decir que tienes cuatro años. Pero si yo tengo cinco. No, 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 usted dice que tiene cuatro. Que tengo cinco. Cuatro. Que tengo cinco, que tengo cinco, que tengo cinco, y que tengo cinco. Pero es para no pagar pasaje, no tengo plata. Está bien. Se monta en el autobús. Por favor, el pasaje de la niñita, por favor. No, señor, ella tiene cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Qué edad tienes tú? Cinco años. No, ¿qué edad tienes tú? Cuatro años. ¿Y cuándo cumple cinco? Cuando me baje del autobús. ¡Ay, señor! Bueno, ya va. ¡Este padre! Yo voy a llamar a Amelie porque yo voy a hacer un chiste con ella. ¡Ay, qué bella! Vamos a ver, vamos a ver. Amelie, Amelie, Amelie. ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas? Ustedes saben que había un señor que tenía dos animales en su casa, ¿no? Ajá. El tipo demasiado obstinado, muy obstinado. Silencio. Muy obstinado. Muy obstinado el tipo tenía un pato y un cochino. Y viene y le dice al pato, pato, ponte una camisita bonita que vamos a salir. ¿Cuál? 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 No, mira, tú no vas a salir hoy, chicos. No vas a salir. Cochino, ven acá. Prepárate porque mañana salimos nosotros dos. ¡Hoy! ¡Mañana! ¡Ay! ¡Mañana! ¡Ay, señor! ¡Eh! ¡Buenísimo! Estoy cansado. Oye, que le decíamos entonces a Roy Díaz, que va a cantar, va a contar su chiste con... Bueno, va a cantar, aparte de cantar, va a contar un chiste. Ah, pero voy a cantar, Lucero de la mañana. ¿Esto no? ¿Tiene saldo? ¿Sí tiene? ¿Tiene saldo? Este palco. Si tiene saldo, este palco. Lucero de la mañana, préstame tu claridad. Ay, te puedo cantar. Bueno, mira. Chamo, ¿qué era lo que tú me ibas a preguntar, sobrino? A ti, papá. A ti, a ti, papá. Vaya, viendo para allá. ¿Qué era lo que tú me ibas a preguntar a mí? Tío, ¿cómo nací yo? Pero, ¿cómo quieres que te lo explique? De la edad moderna. Así, con elementos de la modernidad. Bueno, mira, resulta que tu mamá y tu papá se conocieron por Facebook y se citaron para un cybercafé. Allí, bueno, se dieron cuenta que tenían muchos archivos que compartir. Se fueron a la sala del WC, que sacó un pendrive, un puerto USB, descargaron los archivos, pero no se percataron que no tenían Fair World. Y en los nueve meses necesitas tú, el virus. ¡Oh! Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, compadre, vengan a hacer. Está bueno. ¿Ustedes se hicieron con quién? Con mi amigo el vaquero. ¡Ay, con el amigo el vaquero! Pero póngase el sombrero, póngase el sombrero y así. Póngase el sombrero, mijo, ¿por qué sí? Póngase el sombrero. Vé para allá, para que llegue para la casa. Híjole, que se le coloque el sombrero, híjole. Vamos a ver, que se le coloque el sombrero, si no le voy a dar un chacletazo con la boca. Un machito. A ver, dice, a ver, hijo, usted aquí en la finca, ¿qué significa la finca para usted, Junior? Mi madre. Su madre, muy bien. Y para usted, Andresito, ¿qué significa esta finca? Mi tía. ¿Cómo que su tía? Porque era mi primo. ¡Oh! ¡Buenísimo! Ay, Dios mío, bueno, vamos a ver, Arturo, el rey Arturo. ¡Osmel! ¡Osmel! ¡Compártaselo! ¡Perdón, repárteselo! Bueno, esto era una vez, una plaza, estaban todos juntos, una plaza de pintores, la iban a desalojar y todos los pintores, concha de, bueno, vamos a colaborar con las autoridades para desalojar, pero uno estaba lebre, estaba, no, yo no me quiero ir, yo no, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y se le alzaban los policías, ¿qué pasa? ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! Sacaban los pinceles, yo mismo soy, ¿qué pasa? ¡Fuera, qué pasa! Eso, oye, ¿cómo se llama ese pintor? Armando Revirón. Armando Revirón. Vamos a ver, Omaré, vamos a llamar a otra muchacha, muy bella muchacha de la chica del calendario líder. La diablita. Vamos a ver, Edmar. ¡Eh! Edmar, 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 Edmar. La diablita. Esto era un hombre que llega a su casa borracho y les dice, ¿quién manda en esta casa? Y la esposa dice, aquí mando yo. Bueno, entonces manda a comprar otra botella. ¡Eh! Vamos a llamar ahora a Martín disfrazado de machalengo. Martín, ¿qué más aplauda? Martín, ¿qué más aplauda? Martín, ¿qué más aplauda de Martín? ¿Cómo sabes si esto es macho o cebra? No sé. Macho. Mira, este es un borracho que trabaja de doctor, ¿no? Y llegó un tipo, ay, doctor, estoy mal, tengo dos semanas que no voy al baño. ¿Cómo se llama usted? Alfredo Pedrique, no está Alfredo Pedrique. ¿Qué se dedica usted, señor, a la construcción? Por ahí viene el problema. Bájese los pantalones y acuétese en esa camilla boca abajo. Doctor, acuétese boca abajo. En primera, tráigame una tabla ahí. ¡Pa! 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 Vaya al baño. A la hora sale el tipo así con esa cara de felicidad. Doctor, gracias, Dios mío, qué bueno. Doctor, ¿y qué es lo que tenía? No, no, no tenía mucho. Pero le voy a recomendar que cuando te lleguen su trabajo en la construcción y hagan sus necesidades, no se limpie con el saco de cemento que se hizo un friso. ¡Ay! Saludó a friso. Pollo, vamos a llamar ahora al dúo de bomberos. Vamos a ver, vamos a ver. La Titi y Sebastián. Mira, este era el jefe de la comandancia, que era muy pichirre. Señor, tengo hambre. No, no, usted no tiene hambre, usted lo que tiene es sed, vaya a tomar agua. No, tengo hambre. Usted lo que tiene es sed, vaya a tomar agua. No, tengo hambre. Mire, tómese estos 10 litros de agua. Ajá. Ahora, ¿quiere comer? No, estoy lleno. Dios, que usted lo que tenía es sed. Vamos a ver, vamos a llamar ahora. Elvis... Araujo. Elvis Araujo. Oye, Elvis Araujo. ¿Sabes qué? Estaban unos animales ahí, en una fiesta, ahí en la granja. Estaba el gallo. La gallina. Los grillitos, los puercos. ¡Qué bellito, pío! No, entonces llega y dice, no, nos vamos a invitar a la vaca. ¿Por qué no quieres invitar a la vaca? No, porque ella es muy cifrina. ¿Por qué tú dices que es cifrina? Porque ella me dice, mu. Dice, iuuu. Eso sí es un verdadero disfraz. A Dios mío. Señoras y señores, falsedad, porque viene Don Mariel. ¿Yo? Ajá, vamos, Don Mariel. Este es Wilkinson y Joyce A. Frame, que estaban enfrente de Joyce A. Frame. Es el amigo de Wilkinson. Estaba enfrente de una joyería. Y le dice, chavo, el mío, ¿cuánto nos darán por esa joya? Bueno, el mío, yo creo que de cuatro a cinco años en prisión. Y señores, sigue el momento del chiste continuado. ¡Bravo! Celebrando, por supuesto, los bebites de carnaval. Y esto es muy fácil, el chiste continuado, como ya ustedes saben, yo digo una frase, por supuesto, al grupo uno, al grupo dos, y al grupo dos, una bulla. Le digo una frase y cada uno de los personajes de su equipo continúa la frase cuando escucha así que viene la frase para el grupo uno. ¡Pendiente! A ver. Dos hombres están en una fiesta de disfraces y se dan cuenta que llevan el mismo disfraz de zorro. Y van los zorros. Y bueno, están las fiestas de disfraces y los zorros, ¡ahú, ahú, ahú! Y en eso ven que también están un poco gente de baile, pero hay gente también disfrazada de policía, igualito. Son para, mira, este también está de policía, está de policía. Y ven, ¡ay, mira! Allá viene una enfermera, ¡una enfermera! Y allá viene una bestia de policía, ¡de policía! Bueno, y de repente se asoman. Se asoman por la ventana. Y ve que está un loco montado en una mata, tratando de bajar un loro. Entonces cuando, cuando baja le dicen al loro los tipos que están disfraces de zorro. Chao, ¿por qué no bajaste ese loro? Porque todavía está verde. ¡Dios, ya! Como en algún momento, como en algún momento se dijo hace unos cuantos años, es un chiste incomprensible. Vamos a ver. Estaba una rubia espectacular sentada en un café cuando llega su novio vestido de abeja. Mi amor, siéntate conmigo. ¿Qué vamos a hablar? Eh, ¿tú me quieres cantar qué? ¿Qué? ¿Que me quieres tocar qué? Te quiero tocar el wewicho. Eh, me parece que es muy temprano para que me... No es sencillo, si tú me dejas yo te toco el wewicho, ¿y cómo es eso? Wewicho de Merry Christmas, wewicho de Merry Christmas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien! Vamos a ver este grupo para el grupo... La frase para el grupo 3. Vamos a ver, me tienen loco. Están dos viejitas sentadas en un parque hablando sobre el disfraz que van a usar en carnaval. Bien, y estaban las dos viejitas preguntando lo que se van a disfrazar. ¿Qué lo vamos a poner? Bien, es una viejita y dice, bueno, yo me voy a disfrazar de reina. ¿Y tú? Bueno, yo me voy a disfrazar de diabla. Y tal, no, 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 yo mejor me disfrazo de rumbera. Rampan, 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 rampan. De rumbera me gusta. No, 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 yo me quiero disfrazar de mujer maravilla, pero eso es muy caro, le dice la otra. No, yo me quiero disfrazar entonces de... no sé. Es que eso es muy caro, mija, pero no importa, nos metemos en la tienda, mira, nos metemos en la cartera, nos lo llevamos. Y entonces si no podés llevarlo en la cartera, el año pasado se te ocurrió vestirte de música, ¿verdad? De musiquita, y te metiste en la tienda de música y te regató unas maracas y te pillaron saliendo. Dios mío, líguenla ya de su casa para que él tenga un chiste bueno. Vamos a ver, vamos a ver para el grupo uno. Pendiente ahí, policía. Está una garota bailando al ritmo de la samba cuando tropieza y se le caen las plumas. Y está la garota, la samba y la samba que suena. Y está bailando y la samba y se le van cayendo las plumas. Y de repente se perdió la garota. ¡Ay, todo el mundo! ¿Dónde está la garota? ¿Dónde está? Llamen a los bomberos a ver si los bomberos saben dónde está la garota. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la garota? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La garota? ¿La garota? ¿Me están cocinando? No, bueno, y de repente está un tipo así disfrazado de caníbal. Le dicen, ¿tú has visto a la garota? No, no la he visto. ¡Eh, tipo uno! ¡Eh, tipo uno! ¡Eh, tipo uno! Vamos a ver para el grupo dos. En un carro iba una pareja. Ella va disfrazada de Campanita y él de Peter Pan. Estábamos discusión en el carro y ahora nos tenemos que ir temprano de la fiesta. Y tú, eres un degenerado. Bailaste con todas las garotas que estaban en esa fiesta y yo sentada. ¡No puede ser! Momentico, chica. Ven a la campana. Momentico, chica. A mí no me vengan a estar formando... Cada vez que estoy manejando me están formando ese problema, mi chica. No puede ser que uno no pueda salir a una fiesta en paz. Ay, pero mi Peter. Mi Peter, ¿por qué no me diste fan, chico? Porque todas las noches estuviste en esa fiesta viendo puras garotas ahí. Y a mí no me paraban antes, Peter. Entonces seguían rodando y rodando en ese carro y discutiendo y discutiendo. Entonces de repente pasan por una... Se llamaba heladera. La gran heladera. Pasaron por la gran heladera y había unos cochinos. Y le dicen, mira, familiares tuyos, sí, los suegros míos. ¡Equipo, la gran heladera! ¡Equipo, la gran heladera! ¡Equipo, la gran heladera! Voy con el grupo tres. Está un señor solo, sentado en un restaurante, y en eso llama al mesero. ¿Qué es esto? ¡Mesero! ¡Mesero! ¿Dónde está el mesero aquí, Vale? Yo tengo hambre. Por favor, mesero. Necesito un bistec. ¡Mesero, por favor! Mire, media hora aquí esperando por el bistec. Usted no me atiende. Tengo hambre, entiéndame. Mesero, bueno, disculpe, caballero. ¿Qué es lo que quiere usted? Bueno, yo quiero un bistec, bueno, un bistec con arroz, papas fritas. Me traen un jugo de durano, por favor. Y me ponen ensalada, César. Me traen un quesillo también, pero rápido, por favor. Y venía el mesonero así. ¿Pero qué es eso, señor? ¿Usted tiene metido el dedo en mi bistec? Ah, no, si se me vuelve a caer, entonces, problema tuyo, Tomás. Señoras y señores, ganó el Grupo 1.